Un microbus de la Ruta 3 y otro de la Ruta 38F protagonizaron un nuevo accidente de tránsito. Ocurrió en la intersección de la Tercera Calle Oriente y Octava Avenida Norte. La hipótesis de las autoridades señala que una de las unidades del transporte colectivo irrespetó la luz roja del semáforo. Lo más grave de este percance fue que 15 pasajeros resultaron con lesiones. Este incidente se suma a otro que ocurrió el martes, donde aparentemente por disputar la vía, dos microbuses de la Ruta 4 colisionaron y cuatro personas tuvieron que ser atendidas por diferentes lesiones. Tomando en consideración que más del 70% de los salvadoreños se moviliza en el transporte público, consultamos qué tan seguros se sienten los usuarios al abordar las unidades. Bueno, andan todos locos porque andan peleando gente y eso, quieras o no, ocasiona algún choque o se pasan llevando a alguien en la calle. Lo asustan a uno, pues manejan muy a lo loco y creo que debería haber mayor control y tal vez específicamente también por el exceso de volumen del sonido que llevan en las unidades. Sin embargo, existen otras personas que consideran que la actitud de los conductores de buses y microbuses ha cambiado. Anteriormente me había fijado que siempre andaban a la gran carrera el transporte, pero que ahora como que con las normas que están ahorita, entonces ya manejan más con precaución. De acuerdo a los datos del Viceministerio de Transporte, se han impuesto 7.692 esquelas a conductores del transporte colectivo. Alejandro Pacas para Tele2.